Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y está conmigo Kefren Y está desde Polo, ¿qué me dijiste? Venimos de Polo a Polo una vez para venir a grabar amigo Y bueno, pues aquí está desde su canal Gamers Chronicles MX Y bueno, vengan a grabar con nosotros esto que es la sección El Rincón del Gamer Y bueno, el tema de hoy, ¿de qué va a ser mi querido Kefren? Vamos a hablar de las entregas anuales amigo Así es, ¿y de qué tienen de particular las entregas anuales? Pues claro, si son mal necesarios, si son buenas, si son productivas Que hablaremos nuestras opiniones en cuanto a todas las entregas anuales Si son para bien o son para mal Así es, y bueno, esto es El Rincón del Gamer Y aquí, ¡iniciamos! Y bueno, pues vamos a hablar de las entregas anuales ¿Qué opinas mi querido Kefren en cuanto a las entregas anuales? Para ti, el primer punto, ¿son buenas, son malas? ¿Nos hacen falta o no nos hacen falta? Tanto como hacernos falta, no Yo siento que, pues obviamente existen las entregas anuales Porque el mundo las consume Así es Hablando de juegos como FIFA, Call of Duty En su momento Assassin's Creed Juegos así, pues la gente siempre va a estar consumiendo este tipo de contenido Por lo que las empresas siempre van a estar publicándolo Sea necesario o no Así es Sí, yo creo que también, creamos o no, es un mal necesario Porque, pues la verdad es que hay momentos en que la industria de videojuegos se queda sin juegos Hay momentos en que no vemos ningún juego No vemos ningún juego que, pues por ejemplo, empresas como Capcom Como este, Bethesda y muchas más que están ahí en los grandes monopolios, digamos que de los videojuegos No lanzan ningún juego porque están encerrados desarrollando, pues, sus entregas, sus juegos triple A Y bueno, pues llega en este caso, pues Ubisoft, este, llegan EA, este, en particular EA Sports Activision Y llegan y se avientan sus juegos, también Konami, con sus ya, este, también PES Con PES Y llegan con sus juegos y, la verdad, volteas a ver y dices, pues bueno, me compro Me espero hasta dentro de dos años que salga mi juego favorito Ya sea un Resident, sea un Metal Gear o cualquier otro juego O me compro un juego medianamente bueno Que, pues, sería un FIFA, sería un PES Sería un, este, el odiado pero amado Assassin's Creed Y dices, pues bueno, ya de estos del montón a no tener nada para detenerme Pues creo que algo es algo, ¿no? Sí, pero fíjate que, bueno, ese mal sobre todo nos tocaba en la época del 360 todavía Así es De Play 3 y eso Actualmente, prácticamente cada mes hay lanzamiento de juegos Ajá Este, y hay muchos juegos que a pesar de que también llevan esta etiqueta de E-Zer Indies Exactamente Este, son muy buenos, ¿no? Y, obviamente, por fijarnos solamente en las entregas anuales En nuestro FIFA, en nuestro Call of Duty y demás Pues dejamos de ver esos juegos que pueden tener una gran oportunidad, ¿no? Y que, si al menos, este, no haya una empresa que los respalde Como en el caso, por ejemplo, de Cuphead Así es Pues es muy difícil que triunfe el juego, ¿no? Yo también, yo en esta parte a lo mejor difiero un poquito contigo en la cuestión de Pues tiene que ser un juego bueno Porque desde que nos presentaron Cuphead, que era un concepto básico A todos nos llamó la atención Los retro, este, los gráficos, la temática del juego caricaturesco A todos nosotros, a la gran mayoría nos llamó la atención Y dijimos, este juego lo voy a tener aunque no esté producido por una gran compañía, ¿no? Este va a ser, lo voy a probar, lo voy a jugar Y, por ejemplo, bajita el agua, como hicimos sin querer Por ejemplo, tenemos el PUBG Que también, este, fue un juego que de repente apareció de la nada Y boom, ya es el juego más vendido y más jugado en lo que sea en la plataforma de Steam, ¿no? Ahí también por ahí ya se está, este, también elevando, dándole competencia obviamente a PUBG Que sería el que juegas mucho Fortnite El Fortnite, ¿no? El Battle Royale Que pues bueno, son juegos que no son de grandes empresas Pero que sin querer nos dieron el De hecho, este, Fortnite si es de una empresa grande Que es de Epic Ajá, Epic Este, que bueno, digamos, si ya tiene su cierto nombrecillo en la industria No está al nivel quizá de lo que es, este, EA o Ubisoft o Activision Que son las tres empresas más grandes de videojuegos al día de hoy Pero, este, si es de una empresa, digamos, ya de renombre Es que siento que por ejemplo en el caso de Epic, su único juego, sus únicos juegos, su única saga famosa que tuvo Que por la cual creció mucho fue Gears of War De ahí en fuera, si tú me mencionas otro juego que ya ha sido famoso, pues, ya no Y más porque se fueron los creadores de Gears, que fue, este, Klim Blesinski Klim Blesinski, ajá Y el otro tipo, ¿no? Que se fueron a desarrollar lo que fue, este, se me fue el nombre ahorita del juego Eh, y en particular, pues, bueno, este, Battle Royale, pues, bueno, sí, la verdad es que sí dio la cara Hizo muchas, muchas cosas muy buenas Eh, aunque, pues, aunque muchos dirán que es la copia de PUBG Yo creo que es bueno tener esta competencia Porque las dos empresas se van a esmerar A crear A mejorar su producto, ¿no? Exactamente, mejorar su producto y crear y crear nuevas, este, nuevos contenidos para el juego Y no sea aburrido y tenga una fecha de calucidad, ¿no? Exactamente ¿Qué es lo que está sucediendo con GTA? Que la verdad, pues, es que pareciera ¿O pensaríamos que GTA fuera un juego anual? Y la verdad es que no No, ya tiene bastante de rato que no sale un nuevo GTA Este, y bueno, podríamos tomar también como referencia eso, ¿no? Un buen juego no necesariamente, este, tiene una fecha de calucidad, ¿no? Exactamente Un buen juego puede durar años y años y años Y vendiéndose como entre los mejores 10 juegos de todo el año Sí, la verdad es que tenemos varios juegos, así que podemos repetir, repetir en cuanto a jugar Por ejemplo, GTA, no hay, yo no conozco alguna actualización que hayan sacado últimamente Sino como que ya se quedó estancado el juego Pero los jugadores, los que están en las, tanto en consolas, porque hay que, hay que ser realistas Tanto en consolas, en Play, en particular en PlayStation 4 Y en la PC, es un juego que reúne masas increíblemente, ¿no? La verdad es que es un juego que sí llama mucho la atención A pesar de que ya tiene sus ratos, no estamos hablando ni de 4 años, estamos hablando fácil Ya casi 5 o más, 5 o 6 años Yo creo que un poquito más, sí, sí, sí Porque salió prácticamente cuando estaba el cambio generacional Así es, entonces es un juego que la verdad, este, pues sigue vigente La compañía, este, en este caso se me fue el nombre Rockstar Rockstar, perdón, exactamente Ha dicho que no tiene ahorita, en vísperas un nuevo GTA No, ahorita están con Red Dead Redemption Exactamente, y todos estamos así de, pues queremos ya un nuevo GTA Pero, pues Pero mientras siga vendiendo viene el 5 Exactamente, no le van a mover Y es lo que te decía, bueno ya regresando a esto de las entregas anuales Pues, la diferencia en que un juego como GTA Te siga vendiendo de manera constante Quiere decir que es un buen producto, ¿no? Así es Que a pesar de que, como dices, no le han metido cosas así de peso nuevas Pues sigue siendo un producto de calidad A diferencia de lo que vemos, como digo, cada año con un FIFA Con un Prevolution Con Assassin's Creed y demás Que tienes que tener algo nuevo O sea, un juego nuevo totalmente Para que la franquicia siga vigente Pero, por ejemplo, hoy te voy a mencionar yo mi opinión en cuanto a esta situación Porque hay dos juegos que sí se vinieron abajo De hecho, uno de ellos que tenía la competencia Y voy a decir los nombres NBA Live Que ya tenía su rachita de juegos anuales En competencia con NBA NBA 2K Exactamente Venían las dos franquicias compitiendo Y decidió Electronic Arts Que es la que desarrollaba NBA Live Dijo, ¿saben qué? Vamos a pararle No tenemos algo novedoso Se nos está yendo vendiendo abajo el juego No estamos vendiendo Y no podemos postearlo más La verdad creo que se retiró del mercado Si no mal me equivoco Fácil como igual unos 7 años Más o menos Y se mantuvo vigente NBA 2K Porque pues era la única compañía que se da juegos de basketball O sea, no tenía competencia Y esto nos 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 pegó Eso sí también hay que mencionarlo Nos pegó Porque como no tenía competencia Su juego también fue decayendo O sea, no hubo ninguna mejora Cada año era el mismo juego Como que entraron en una zona de confort Exactamente Y ya no Se hicieron por Hacer lo que hacían antes, ¿no? Que era mejorarlo sustancialmente Año tras año Exactamente Y no había ni mejoras gráficas No había mejoras En cuanto a jugabilidad Y bueno, de repente Dijo NBA En un E3 Anunció su Puso un trailer De que regresaba a NBA Live Y ching De repente agarró 2K Y ya mejoró las gráficas Nuevas texturas Este Y la verdad es que ahorita 2K se está veniendo abajo Porque la entrega de NBA 2K 17 Con la actual Que ya es la 18 Este La verdad es que la 18 No está vendiendo Tiene muchas fallas Muchos bugs Y los usuarios Lo están reportando Y también sobre todo Por la estrategia mercadológica Que maneja, ¿no? Exactamente Que es prácticamente Pay to win, ¿no? Sí Sí Pero creo que es un juego Como FIFA Que podrías jugar Sin mayor problema Pero lo que no vimos Una mejora, ¿no? No vimos Por ejemplo En algunas Nos añadían Mi player A lo mejor La historia del jugador El crear el personaje Tu 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 El mono Que vas a manejar Entonces Esta parte Como que ya le pegó A 2K Que no ha creado Algo nuevo Como que se inventó Una historia De un negrito Y tú dices Pero pues Mi personaje es güero ¿Qué tiene que ver Mi hermana negra Mis papás negros Con yo que soy güero, ¿no? Entonces como que Ha cometido horrores Que no ha sabido Canalizar O no ha sabido Este Solucionar Y bueno Pues esta parte Le ha pegado Muy feo Y NBA NBA Live Pues con un juego Mediano Porque tampoco Es la gran cosa Porque regresó Del Ahora sí Como la de Fenix Ya estaba muerto Ya lo considerábamos Muerto Pues le está pegando Un poquito más El único problema De NBA Live Es que no más Está para las consolas Creo que no más Está para Play 4 Y Xbox One Y nada más Y eso Este Creo que al principio Salió como exclusiva De De Play De Play Entonces En esa parte Pues también Es donde El punto malo Digámoslo De las entregas anuales Que entran en su zona De confort Y ya no dan Y es lo que vemos Año tras año Con FIFA Que prácticamente Nos ofrecen El mismo juego Simplemente Con los uniformes Renovados Exactamente Porque también Ya tenían rato Que no le metían Texturas Que no le metían nada Hasta que Bueno Vi el cambio De lo que fue Prevolution Que Que Prevolution Este En este año De 2018 Si le metió Más Este A lo que fue Este La persona Bueno A los jugadores El que se Como que se viera Más realista La física del balón Y demás Este Y como que Hizo Este Temblar un poquito A FIFA A pesar de que FIFA es un titán Y por las licencias Y demás Va a ser Va a ser el número Uno No Año tras año Este Pues Si como que Le dijo A Este Bueno Konami Ahí hay aguas Que todavía sigo vivo No Si la verdad es que Y luego Bueno El complot Que se metió O el conflicto Global Que manejó Konami Con la licencia De Maradona Fue como que Un boom Y que todos Los jugadores Como que Nos pegó O sea A lo mejor Fue un boom Comercial Un punto De ventas Hacer este escándalo De demandas Porque al final Todos terminaron En Santa Paz Creo que Konami Le terminó pagando Una lanita A Maradona Que Maradona Ya sabemos Que ahorita Se va a manejar Así Por todo Por donde quiera Y pues bueno Este Pues creo que Le convino a Konami O sea Al final de cuentas Este Problema legal Le convino a Konami Y Que bueno Que bueno Porque como dices Tu Aparte de Que nos trajo Una renovación Del juego Buenas calidades Este Nuevos Modos de juego Y Y ver que Que FIFA Se quedó Estlancado Como que dices Bueno FIFA No te ponen las pilas Konami Te está Pasando los talones O sea Tampoco No está tan Atrás El único punto Que siempre hemos comentado Y que tú lo has mencionado Ya con día De De PES Son las franquicias Que no tiene las franquicias De los equipos Y Es su talón de Aquiles Y la verdad es que No creo que se las quiten Muy poco tiempo A solo que la FIFA De meta Buen varo Y sabemos que En estos momentos Konami No Este No es su prioridad O sea Quizá lo tenga Pero no es su prioridad Y más con lo que tú manejas Que no tiene FIFA Aguas eso A solo lo tiene muy bien Este PES Que no tiene FIFA En caso de PES Puedes descargar las plantillas Los equipos Sin problema alguno Y FIFA No lo tiene Exactamente En PES Digo Pues ellos se quitan De broncas Simplemente dejan Que los usuarios Este No digo que ellos mismos Pero según ellos Son los usuarios Crean las plantillas Este Y lo Ya baja Se puede decir Que el paquete Lo instalas Y tienes a todos Los equipos De las ligas Hasta con los uniformes Estábamos practicando Aquí en FIFA Yo ya estuve Busque 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 Y no los encontré Entonces estamos batallando En esa parte De los equipos En cuanto a FIFA Entonces pues Cada uno tiene sus virtudes Pero también cada uno Tiene sus desventajas En esta parte Por ser entregas anuales Y otro punto malo De las entregas anuales Es que como tienen Tan poco tiempo Para hacer el desarrollo Del juego Prácticamente Hacen copy paste Del anterior Y ya sea por las prisas Porque Si el juego Por ejemplo Sale en septiembre Del año Este Como son los FIFA Y los Pro Evolution Que más o menos Salen como en esa fecha Pues ellos Ya lo tienen que tener listo Más o menos Como por junio Julio Y eso diciendo Que ya muy tarde Por ejemplo Ahorita Si es que FIFA Por ejemplo Que no ha sacado Sus plantillas Para el mundial Que era uno También de sus Como que sus ganchos De ventas Porque aparte De sacar anualmente Los FIFA Sacaba el juego Cada cuatro años Del mundial Que no lo hizo en Brasil El último fue el de Sudáfrica Y el año Hace cuatro años No lo sacó Y estamos esperando A ver si saca Unas plantillas actualizadas Obviamente va a ser De pago Va a ser de pago Obviamente Un DLC O va a vender otro juego Aparte Que sea del mundial Que para mi También sería Como que Un robo Si pero fíjate Que bueno En este caso Yo apoyaría Que las entregas anuales Dejaran de ser anuales Pero que nos vendieran Los DLC Si Obviamente Si yo tengo Mi FIFA 18 Por ejemplo Pues para el 19 Que nada me venden El paquete O de la actualización Exactamente Y ya que quizá Llegar para FIFA 20 Ok Ahí si un nuevo juego Donde ya tuvieron Donde ya tuvieron Dos años de trabajo Donde ya le pudieron Meter más cosas Pudieron mejorar El juego En verdad Si yo creo Que en esa parte Si le falta Un poquito más De estudio De saltar De un juego Al otro Y como dices Tú no se puede Hacer en un año La verdad Es que hacer Este avance Tecnológico Por mencionarlo De alguna manera De un juego Anual Es complicado Yo creo Que como dices Pero a lo mejor Tendría que darse Un espacio Dos o tres años Y fue lo que pasó Con Assassin's Creed Exactamente Assassin's Creed Empezó siendo Una franquicia Que a muchos Sorprendió Por su jugabilidad Por como manejaba La historia Y demás Pero al momento De estarlo sacando Año tras año Tras años Fue cayendo en calidad Así es En lugar de mejorar Iba decayendo ¿Por qué? Porque no tenían Los desarrolladores Este tiempo Que se necesita Para hacer un buen juego ¿Y qué pasó? Pues lo detuvieron Un año Y el Assassin's Creed Origins Creo que se llama Pues hasta Estaba considerado De los mejores juegos Del año O sea Quizá tenías También sus fallas Y todo Pero O sea Para que Este juego Ya digamos Para muchos Haya sido considerado Juego del año Es que algo hizo bien Exactamente Sí, sí, sí La verdad es que Bien mencionaste Que de hecho Ya era conocido Assassin's Creed Como el juego El juego de mayores Fallos Bugs En la historia De los videojuegos Era un juego Era el más Mencionado Por estas situaciones Y ver Assassin's Creed Origins Con esa calidad gráfica Que digo No, tampoco es El plus ultra No hay juegos mejores Gráficamente Pero no está nada mal La verdad La historia En que nos mete Que se salta La otra época Ya no se metió Tanto como que En la continuidad Sino como que dijo Vámonos a otra época Y como que La rebuteo todo Exactamente Este Nos Nosotros La verdad es que A mí Por ejemplo A mí sí me gusta Ese tipo de culturas Conocer como bien Los egipcios En este caso Que es donde se maneja Assassin's Creed Origins Llama la atención Y creo que Muchos de los usuarios Yo la verdad es que No entiendo La verdad La oportunidad de probarlo Pero creo que Los usuarios Están hasta el momento Creo que están satisfechos Con lo que Estas hacen Assassin's Creed Origins Y creo que Ellos mismos Valoraron ese tiempo Esa pausa Para Este Retomar el juego Y decir Valió la pena Como bien dices tú Sí, no Y aparte Este Ya también Para una empresa En ventas A la larga Pues este Bueno Valió la pena Esperarme los dos años ¿No? Quizá pierdo las ventas De un año Pero pues al final Mi juego va a seguir Vendiendo año tras año Pues muy bien Esto ¿Alguno Yo creo que son Son los más representativos Hay más Hay muchos juegos Como decías Los de NBA Los Madden Los W Probablemente son los deportivos Exactamente Pero estos juegos Como que Para nosotros A lo mejor Para el mercado Mexicano Y al mercado latino Como que no son muy atractivos Hay por ahí Uno que otro Que a lo mejor Si le llama la atención Quizá Call of Duty Es el Saliendo de deporte Call of Duty Pero también Call of Duty Como que se toma su tiempo No Regularmente Bueno Ya se estaba tomando La última vez Pues si Ya se tomó Un poquito más Pero ya era De que salía Un año Los Modern Warfare Los otros años Los Black Ops Y así se le iban llevando Entre dos estudios Pero bueno Hay que también Hacer esta Conotación Adelgarle Este espacio De que sí Que eran De la misma compañía Pero eran dos estudios Dentro de la misma compañía Que lanzaban O sea También eso es como Que es mercadotecnia De una compañía Para vender Dos entregas diferentes Exactamente Dos entregas Digamos Son dos juegos De shooters Pero no los desarrolla Como tal La misma Desarrolladora Ajá O sea Será la misma compañía Pero tienen sus estudios Así le llaman Unos hacen un juego Y otro grupo De otro estudio Hace otro juego Entonces Yo creo que En eso Como que todavía Tendría mérito Manejarlo de esa manera Pero aún así Si había muchas fallas En particular Si fue decayendo También la franquicia En No No en los Black Ops En los Black Ops En los Black Ops Muchos lo criticaron En las Advanced Warfare Que también ya no sabían Que Prácticamente los soldados Volaban Futuristas Que lo querían hacer Tipo Titan Algo Que también También parece que Titanfall Y el otro De la competencia Se me dejó el nombre Destiny Destiny Pareciera Pareciera Que iban a ser Juegos anuales Otro también Que se parecía Que iba a ser Juego anual Este juego De Playstation Que es exclusivo ¿Cuál? Es parecido Al Fortnite Que igual Caricaturas Se me fue Se me fue el nombre ¿Playstation Tipo caricaturas? Más o menos Ajá Había una chica Había una chica De portada Que también fue muy Criticado Por la chica Que tenía de portada Una de pelo corto Con unos mentes Tenía la ropa Toda bien entallada Este El de acción De acción Hola Soy Hidrakon del futuro Solo para mencionar Que el juego Que quería mencionar Hidrakon del pasado Era Overwatch Y de la chica Que menciona Es la sensual Y dulce Tracer Continuamos Pero es el mismo estilo De Destiny Y Tottenham Hall Pero igual Caricaturas Con Podría hablar Pero bueno Vámonos ya Porque ya Esto fue todo Por sección Nada más Danos tu punto de vista Así rápido ¿Se te hacen buenos? ¿Son mal necesarios? ¿Sí o no? ¿Por qué? No son necesarios Pero Mientras la gente Los consuma Van a seguir existiendo Nosotros mismos Hemos consumido Algunos de estos productos Quizás no anualmente Pero si los hemos llegado A consumir No son necesarios Pero siempre son agradables Tenerlos como opción Así es Yo opino lo mismo Que no son necesarios Pero siempre hace falta Un juego Que esté ahí Ahí cuando no hay Algún lanzamiento O alguna Alguna exclusiva ¿No? Algo Que estamos esperando Y además Regularmente estos juegos También son para disfrutarlos Con los cuates ¿No? Que sea que es lo más Ajá En particular Si tienen ese Plus Creo que Todavía vale la pena Porque los juegos Como que no Pero por ejemplo Bueno hasta donde yo jugué No jugué los últimos Pero el 4 Si tenía componente online El 4 Si pero ya de ahí en fuera Ya no Ya no supe Si los demás Como digo no los probé Pues ahí si los proban Ustedes ya Díganos Este Hay uno Creo que era el Creo que Por ejemplo El Rinji No trae ese componente No trae No es local Pero pues bueno Vámonos entonces ya No me gusta hablar De Assassin's Creed Y bueno Pues despídete Me quedo changuito Y háblanos de tu canal ¿Qué pasó? ¿Cómo el que changuito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que te vi como que Ya estaba sabiendo mucho De Assassin's Creed Y dije Bueno despídete Me quedo quefren Bueno pues yo soy quefren Ya saben Suscríbanse aquí Hay muchas secciones Al canal Al canal de Gamermex Y al canal de Gamer Chronicles MX Y al canal de Guadrara también Ahí siganlo También tenemos Una nueva sección Este por ahí En Gamer Chronicles En la que está participando También mi Mi amigo Dracon Se llama el show De ¿Qué friend? Sketch No se llama el show El show Cheque del sketch Les va a gustar Voy a tener que quitar Esta parte Pero bueno Me va a gustar Si lo conocen En persona También véanlo Con más razón Ni hablar Sale pues Pues yo me despido Entonces Yo soy Y Dracon Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.